Con la participación de 90 representantes de la aviación civil mundial, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, inauguró esta mañana el primer simposio iberoamericano de medio ambiente, aviación civil y cambio climático. En la cita se abordaron temas relativos a la medición de gases de efecto invernadero, biocombustibles y la iniciativa de sostenibilidad. Agradezco el gran trabajo que ustedes hacen por hacer de nuestro mundo un mejor mundo y de nuestro ambiente una mejor herencia para las futuras generaciones. Guatemala mantiene una posición muy firme en apoyar y liderar, cuando fuera el caso, todas aquellas medidas encaminadas a la mejora del medio ambiente global. Carlos Velázquez, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, mencionó que el evento invita a involucrarse en el trabajo de los organismos de medio ambiente y organismos internacionales para la implementación de nuevas iniciativas que eviten la degradación ambiental. El sector del transporte aéreo emplea alrededor de 5.5 millones de personas con empleos directos y a más de 32 millones de personas indirectamente. Asimismo que transporta 2.2 millones de personas al año, alrededor del 40% del turismo internacional, produciendo alrededor del 7.5% del PIB anual y moviliza un estimado de 44 millones de toneladas al año de mercancías con un valor del 35% del comercio internacional anual, así como sugerencias importantes para la implementación del plan global de medidas basadas en el mercado de la base. Para DCA TV reportó, Ricardo Castro.